Esta parte de aquí es posterior, tiene cinco capillas. Esa capilla de ahí es la gótica. Después construida mucho más fácil. De ahí es donde está la deuda de los opos grandes. Lo más curioso de esta catedral, o lo más antiguo de esta catedral, es el tímpano que podéis ver debajo de este pórtico. Aquel tímpano es romántico. El pantocrator que está ahí es del siglo XIII y la puerta que está debajo también. Los cerrajes de esa puerta, esos metales que veis ahí, son del año 1925 y pico, que no son originales. Son realmente que tienen un pico año. Es de las pocas catedrales que hay, curiosamente, que fueron evolucionadas en todo el tiempo, pero más o menos, excepto la fachada, obtuvieron una especie de unidad de la propia catedral. O sea, se nota poco la evolución de un lado a otro porque se fue encajando muy bien. Al interior, evidentemente, vamos a tocar con las bicis, pero bueno, es para que no hay un pico de lo que hay. Ahora vamos a ir hasta la plaza del Pío XII y después ya vamos a ir. Una vez más, a ver, lógicamente, libertar a cada uno lo que quiera, pero como organización, en principio, esperamos que sea tranquila y silencio.